En solo momentos, el señor Nelson Javier conversará vía Zoom con el pastor Maiker Capriosa. Continúa con nosotros. Magnífico, es más que un honor, una bendición. Pastor, ¿cómo está usted, Maiker? ¿Cómo se siente? Es una honra para mí poder entrar a tu prestigioso programa y poder ser parte de este toque de queda de las noches. Muy bien, muy bien. Un abrazo y una bendición especial para todo San Pedro de Macorís, toda esta zona, que tanto cariño y tanta aceptación tenemos nosotros en este poblado, de verdad que sí. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Una gran bendición para mí. Muy bien. Estos días han servido como plataforma para servirle a Dios. Hay muchas personas, la gran mayoría, han comprendido de que Dios existe y que algunas deudas tenemos pendientes con la vida celestial. Es bueno que usted desclose el tema, que usted entienda positivo, para que los amigos que están aquí fuera del país puedan escuchar su voz, que es una voz divina, que es una voz de Dios. Adelante. Nelson, mira, tú sabes que las personas en estos días han estado investigando, han estado preguntando, y mucha gente se ha comenzado a interesar en el tema de la fe, en el tema de la existencia de Dios, en el tema de qué tiene que ver Dios con esto, qué mandó este castigo, si es un castigo, si es un juicio, cómo va a terminar. Son preguntas interrogantes que están en el corazón de la gente y que a diario la gente se vive preguntando. Pero esto ha hecho que la gente llegue a agarrar el libro sagrado en las manos y tomar la Biblia en la mano y comenzar a escudriñar. Específicamente la Biblia dice escudriñar las escrituras porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y cuando escudriñan las escrituras, bíblicamente estamos en tiempos finales y el manual para hablar de esto es una cita bíblica que está en el libro de Mateo, capítulo 24, donde dice que en los últimos días iban a venir guerra, rumores de guerra, terremotos, pestilencias, hambre, todo tipo de necesidad a la tierra, producto de la misma vida de desobediencia y rebeldía del ser humano. Lo que sí bien es cierto es que aunque el virus esté azotando a mucha gente y mucha gente esté siendo golpeado, algo dentro de todo el dolor, alguna enseñanza, el eterno, todopoderoso quiere dejarle a la humanidad. Amén. Mire, nosotros sabemos su forma, su privilegio que tiene cuando el Espíritu Santo es por santísimo. Y nosotros queremos que tú aproveches los minutos que tú creas necesarios para tú hablarle al mundo a través de nuestro programa y que el Zoom se quede contigo solo. Y solamente el Espíritu Santo derrame la bendición en ti y ponga palabras para que tú hables por este punto. Adelante. Sí, de eso es importante, esta oportunidad, poder llegar al público, a toda esta gente que está aquí frente a su pantalla, frente a su televisor, y poder expresarle de manera, en mi postura como pastor, como hombre de Dios, como predicador de la palabra, como un vocero, como un mensajero del cielo, y como uno que tiene el llamado a proyectar una palabra que se llama evangelio. Cuando tú buscas el significado de la palabra evangelio es buenas noticias. Un predicador, un exponente, uno que profesa la palabra de Dios, tiene que tener una noticia buena en medio de tantas noticias malas. Y creo que, más que todo, Dios nunca manda a la tierra un sacudimiento si primero no hay una advertencia, un sacudimiento si primero no hay una palabra donde la gente pueda reflexionar y decir lo que me está pasando es producto de algo que se me informó, pero yo no atendía a lo que se me informó. Bíblicamente no es un cuento ni un paquito, la historia de Noé fue real. Dios le dice, Noé, construye un alca y dile a la gente que entren al alca, que entren a su reposo, porque viene un diluvio que va a rompar toda la tierra y cuando ese diluvio venga, los que no estén en el alca van a sufrir la desgracia de ahogarse. La gente le llamaba loco, a Noé, fanático, religioso, como a veces le llaman a uno cuando lo ven predicando, emocionalista, sensacionalista, no creo en religioso, no creo en cura, no creo en pastores, pero lo que si bien es cierto es que el mensaje que se proyecta no es un mensaje ni del pastor, ni del obispo, ni del sacerdote, es el mensaje de la palabra de Dios. Es boca de hombre usado como exponente para traer la palabra de Dios. Y ese mensaje que trajo Noé de arrepentimiento y de advertencia de que el hombre pudiera entrar al alca, fue ese poderoso mensaje y la gente no lo escuchó. Hay memes que andan por ahí y es verdad, los animales fueron más obedientes que los seres humanos. Algo como que parece así que dice, wow, sí, pero los animales fueron más obedientes, fueron más organizados porque entraron en pareja y obedecieron el llamado a entrar al alca. Hoy en día, vamos a poner un ejemplo claro, a la gente se le dice que hay que estar en cuarentena, que hay que estar en sus casas, que hay que mantener el distanciamiento social, hay que mantenerse recogido para que se detenga la propagación del virus. Entonces la gente, en vez de rescatar las leyes de las autoridades, salen para la calle, se ponen a beberromo, se van a jugar pelota, hacen reuniones en los barrios. Es una mentalidad del hombre, que al hombre no le gusta que lo sometan. El hombre le gusta ser libre, independiente. Y desde el principio, lo que Dios siempre quiso fue tener el contacto con el hombre, porque el mismo Señor sabía que si el hombre perdía el contacto con él, iba a vivir penurias, dolores, tristezas, aflicciones, momentos de debilidad. Porque Dios, cuando hizo al primer hombre, que fue Adán, y lo creó, la Biblia enseña de que Dios venía al huerto todas las mañanas, y venía a deleitarse viendo Adán. Él venía al huerto y veía su creación, veía lo que él había hecho, veía lo que él había formado. Y mientras le dialoga, le dice, todo lo que esté en el huerto, tú puedes disfrutarlo. Puedes comer mandarina, puedes comer aguacate, puedes disfrutar esto, puedes comer cataña. Pero por favor, de esa fruta que está en esa mata, que no fue una manzana, posiblemente fue un mango, una mandarina, no comas. Porque ciertamente el día que comas, morirás. Cuando se le suelta este edicto a Adán, no se le estaba diciendo, te vamos a prohibir que no comas lo mejor. Lo que Dios está trabajando con Adán es ponerle un punto de contacto donde Adán entienda que aunque lo tiene todo, él tiene un Dios por encima de él. Él tiene todas las habilidades, tiene todos los privilegios, pero por encima de todo el que le dio los privilegios, él tiene a alguien a quien darle cuenta. Y el hombre no le gusta dar cuenta a nadie. Al hombre le gusta ser independiente, vivir libre, cubalibre, y andar volando y no someterse a nadie. Y entonces cuando Adán toca el punto de contacto que Dios le puso, ¿cómo se llamaba la fruta? Punto de contacto para medir la capacidad de sometimiento. Ese punto de contacto Dios lo puso como un medidor de obediencia hacia Adán. El hombre siempre le gusta lo prohibido. Desde ese día que Adán tocó esa fruta prohibida, los hombres disfrutan más las relaciones escondidas que disfrutar su relación de su casa, de su matrimonio. Los hombres disfrutan más cometer diabluras que vivir una vida de paz. Entonces todo lo que Dios había provocado en el huerto era poder mantener, sostener continuamente una relación amistosa con el hombre de padre a hijo. Y mucha gente me pregunta, Pastor, ¿cuál es la iglesia verdadera? Porque hay tantas iglesias, hay tantas religiones, hay tantos grupos raciales, hay tanta gente que profesa fe, ahí están ustedes los evangélicos, ahí están los católicos, ahí están los mormones, ahí están los testigos de Jehová. ¿Cuál es el verdadero Dios? Es cierto que si uno no come carne los sábados, si uno no guarda el sábado, se pierde. Pastor, es cierto que si uno se da un poquito de loco, de chuleta, de cerdo, ya usted se derrumba al infierno. Pastor, es verdad que si usted le pasa un chin de sangre a una gente, ya usted se perdió. Pastor, es verdad que si usted se pone maquillaje o se pone un pantalón jean, usted es primo hermano del diablo. Todas las regiones, todos los grupos, se lo inventó un loco nuevo que no quería someterse al diseño original. Por lo que se rompió en el huerto del edén no fue una iglesia. Lo que se rompió en el huerto del edén fue una relación de padre a hijo. Y cuando la relación de padre a hijo se quebranta, por eso la Biblia dice el corazón, el verdadero evangelio o la verdadera fe real, es que el corazón de los hijos se reconcilie con el padre y que el corazón de los padres se reconcilie con los hijos. Las religiones son grupos que se inventaron los hombres. El que leyó la Biblia de la manera que le convenía. Pues todo el mundo quiere tener la verdad. La gente no quiere perder. Todo el mundo quiere tener una verdad absoluta. Es decir, mi grupo es el grupo real. Y de ese grupo real han salido 400 mil grupos. Pero lo que si bien es cierto es que Dios no es católico, Dios no es atentista, Dios no es evangélico, Dios no es mormón, Dios no es padre para sufrir, Dios es un padre recuperando la relación con los hijos. Y en esa recuperación de la relación con los hijos, entra un principio que dice, y Dios al hijo que ama también lo corrige. Y Dios al hijo que ama también lo corrige. Es imposible tener un padre que solo te dé privilegio. Es imposible tener un padre que solamente te dé dinero, te cumple tu comida, te dé cariño, juegue contigo en la cama, pero que nunca te llame a la atención. Y la gente quiere un Dios que le dé todos los privilegios, pero que no le llame la atención. Y dentro de todo ese llamado a atención, entra esta situación, aterrizando ya, de este virus mundial, que ha puesto a toda la humanidad de rodillas, a los presidentes, a los gobernadores, a los poderosos, a los ejércitos mundiales incontrolables. Escuchar en el segundo discurso del presidente Donald Trump y decir, estamos peleando con un enemigo invisible. No tenemos forma de cómo enfrentarlo, no le podemos disparar. No se ve. Necesitamos el auxilio del todopoderoso, el que ve las cosas que no se ven, el que puede hacerle frente a las cosas invisibles y el que no puede dar victoria en medio de algo que nosotros no lo podemos controlar. Y escuchar al presidente Donald Trump, ¿me escuchas? Sí. Yo escuchándolo a usted, percibo que mientras más usted acelera la palabra del Creador, más usted recibe el Espíritu Santo. Y a nosotros nos gustaría que usted ore por las personas que se han ido, por las personas que están aquí sufriendo porque a sus familiares ya no están. Y que usted le dé esta participación al Espíritu Santo que usted tiene para que usted alivie lo que está en Puerto Rico, que no ven tanto, en Estados Unidos, ni hablar, no ven demasiado, y en toda la República Dominicana, ahora mismo está cubierto con este canal del 29. Que sea usted mismo con el sudor que tiene un parentesco de la sangre de Cristo, que usted hable, que usted ore por todas estas personas que están mirándonos en este estado. Sí, claro, claro. Ahí hay que volver, ya dos minutos. Y es lo que quiero plantear esta noche y lo que quiero presentar. Hay una necesidad y ahora la gente está corriendo a los pies de Dios. Eso es una bendición. El hombre está diciéndole a Dios que tú quieres conmigo. Cientos de vida diario están buscando el método de acercarse a Dios y de decirle a Dios si hemos fallado contra ti, si hemos pecado, necesitamos volver. La Biblia enseña y dice que el que confiesa su falta y se apalta alcanza la misericordia. El anhelo de Dios es que el hombre vive en paz con él. El anhelo de Dios es que el hombre vive en una comunión permanente con él. Y por eso, en medio de esta incertidumbre, Coco, en medio de tanta gente preocupada, en medio de tanta ansiedad, en medio de tanto insomnio, en medio de tanta gente que no puede dormir en las noches, en medio de tanta gente que ha perdido su concentración diaria, hay una palabra de aliento para todo aquel que me esté escuchando ahora, en Sud, Centroamérica, Europa, Estados Unidos, desde Liapinia hasta Punta Cana, desde Samaná hasta San José de Ocoa, y toda la gente que me está viendo en toda la carretera cibernética. Esta es una noche de prestarle atención a la palabra de Dios y decir voy a volver a organizar mi vida con Dios. Voy a matar mi orgullo, voy a matar mi arrogancia, voy a matar mi prepotencia, porque si hay una cosa fuerte que está siendo aplastada en nosotros los seres humanos, es nuestro orgullo, nuestra arrogancia, nuestra prepotencia, esa independencia propia, que yo y mi cuarto controlamos todo, que yo y mi fama controlamos todo, que mi Dios es mi dinero. Esa frase la ha oído escuchar de muchos poderosos. Mi Dios es mi dinero. Y esta noche Dios nos ha traído aquí en este prestigioso programa para decirle a todo el que nos esté escuchando que la misma Biblia dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y yo creo que para que tu casa tenga paz, para que tu familia tenga tranquilidad, para que tu familia tenga gozo y tenga deleite, tienes que cubrirte bajo las alas del Todopoderoso. Pastor, ¿cómo hago esto? Yo me crié en tal tal... No es cuestión de iglesia, no es cuestión de grupo, no es cuestión de doctrina, no es cuestión de dónde te formaste, es cuestión de tu esquina, de tu cama, es cuestión del borde de tu habitación, es cuestión del mueble donde te tientas toda la noche, es cuestión de cada noche, antes de irte al lecho a dormir, le digas, Dios, aquí está mi vida. He tenido un día hoy, posiblemente no fue el mejor, pero te agradezco por las verdes, por las maduras. Quiero renovar mi relación contigo y quiero comenzar a tener amistad, amistad contigo, porque sé que mi amistad contigo se quebrantó, pero yo la quiero volver a restaurar. Y por eso vamos a orar esta noche, para que en cada casa, Nelson, para que en cada familia, para que en cada matrimonio, para que en cada casa, el Espíritu Santo de Dios, el Dios Todopoderoso, vuelva a reinar, el Dios Todopoderoso, vuelva a entrar, el Dios Todopoderoso, vuelva a romper cadenas, el Dios Todopoderoso, vuelva a tomar la prioridad, que la prioridad de tu casa no sean los demonios, que la prioridad de tu casa no sea Santa Malta, ni la Bien de Alta Gracia, ni Gemayá, ni los Goyares, ni la Penques Ávila, ni la Cruz de Piñón, ni llamar a María Leónza, ni el Brujo de San Juan, ni el Brujo de Cayacoa, ni el Brujo de Trias Piña, que la prioridad de tu casa sea el Espíritu Santo de Dios, que tú entiendas que tus hijos no lo pueden guardar los reguandos en la cintura, que a tu niño no lo puede cuidar el azabache, que a tu niño no lo puede cuidar un embrujo, un poco de agua blanca, o un poco de cobertura que se inventen los hombres, que quede establecido y que el mundo entero lo escuche, Satanás no puede echar fuera a Satanás, para que Satanás salga hay que empoderar a Dios en nuestras casas, hay que empoderar a Dios en nuestras familias, y por eso todo el que me está viendo ahora mismo, Nelson, hay gente en su casa que está sintiendo que su cuerpo se le calienta porque sienten el toque del poder del Espíritu de Dios, y ahora mismo la depresión está soltando a los hijos, a los padres, todo espíritu de miedo, de pánico, de temor, gente que no duerme diciendo, ahí viene, tengo tal edad, la enfermedad, está atacando a los hombres, está atacando a los ancianos, que el que pasa de 50 no lo supera, es mentira del diablo, a donde mora el Espíritu de Dios, aquí hay libertad, y yo creo que tu fe se levanta, tu familia se levanta, tus hijos se levantan, y todo lo que estaba en multandad, en depresión, ahora mismo, como hay gente que me está viendo, que dio positivo a la enfermedad, y milagrosamente, aunque la gente lo cuestione, aunque la gente lo murmure, el Espíritu Santo de Dios está entrando a la sala, se está metiendo en los hogares, y está comenzando a limpiar la sangre, está comenzando a desaparecer, todo problema en los pulmones, todo problema respiratorio, todo problema en la espalda, en el nombre de Jesús de Nazaret, y no solamente del COVID-19, sino de otros quebrantos también, de toda enfermedad, diopía, catarata, circulación, problemas en los riñones, los pulmones, diabetes, pies cortos, manos cortas, colores de la garganta, ahora mismo, se están sanando, en el nombre de Jesús, esto no es cuestión de religión, no es cuestión de fanatismo, es cuestión de que Dios es real, y mucha gente en estos mes y medio lo han estado conociendo, los artistas lo han reconocido, los políticos lo han reconocido, la gente de negocio lo ha reconocido, y están entendiendo que nosotros sin Dios no somos nada, fue un decreto que soltó Jesús de Nazaret en el capítulo 15 del libro de San Juan, y digo, aunque ustedes brinquen, aunque ustedes salten, aunque tengan fama, aunque tengan 10 privados, separados de mí nada podrán hacer, separados de mí nada podrán hacer, tú que me estás escuchando ahora, tú que me estás viendo, que estás sentado sin poder moverte, sin usar el carro, sin poder mover finanzas, sin poder hacer lucro, sin poder salir a aparentar una grandeza, hoy Dios te dice, es el tiempo de que me pregunte cuál es mi plan contigo, porque aunque el hombre tenga muchos sueños, Coco, y muchos planes, hay un plan que va por encima del plan del hombre, la Biblia dice que muchos son los caminos del hombre, pero la última palabra la tiene Dios, y yo declaro en el nombre de Jesús que sobre tu vida, tu casa, tu familia, y todo lo que tiene en tu apellido, se cumplirá el plan de Dios, en el nombre de Jesús, amén, 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 el pastor, que decí ahí, que decí ahí, no se vaya de ahí, quiero que me abran por favor a mi distinguida hermana que amo, mi negra de Dios, a Raquel Amparo, buena noche, buena noche Raquel, buena noche Raquel, adelante Raquel, quiero hablar con Raquel Amparo, por favor, ¿sabe quién es Raquel Amparo, pastor Michael? claro que sí, claro que sí, la estrella de Dios, hola, hola Raquelita, ¿cómo estás? Dios te bendiga, amén, amén, mirándote por aquí, qué bueno que te ves muy bien, amén, salúdame ahí el pastor Michael que está ahí mirándote también, ah, Michael, un saludo, tremenda palabra, estaba escuchando, muy buena, de verdad, bendiciones para ti, Dios te bendiga, favor y gracias, amén, igual pastor, ¿dónde está tu guitarra Raquel? ah, por aquí está, cerquita, dije, déjame buscarla, por si acaso, por si acaso, cuando, cuando el Espíritu Santo está en la cabeza de ustedes, las alabanzas, están a flor de piel, no sé si se escucha la guitarra, ¿se está escuchando? se escucha, se escucha, es tiempo para empezar, y buscar a Dios de nuevo, no importa lo que haya pasado, no, el Señor te perdonará, es tiempo para empezar, y buscar a Dios de nuevo, no importa, no importa, no importa lo que pasó, el Señor te perdonará, aunque hayas caído, hoy es tiempo de levantarte, yo te digo, hoy es el tiempo, aunque tus pecados sean rojos, no muertes, levántate, 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 es tiempo para empezar, y buscar a Dios de nuevo, Aleluya, Santo, Santo Dios, Pastor y Raquel, miren, yo quiero decirles, me viene a la mente una idea, distinguida mujer de Dios, es que las damas, las mujeres, han tenido un papel, muy importante, en esto, más de 45 días, ustedes han sabido lidiar, con la economía de la casa, con los problemas internos, de la casa, con las posiciones, de los hijos, con la facultad, o de la dificultad, del expuesto, todo lo que envuelve el hogar, está en las manos, de ustedes, las mujeres, y que bueno, que tú Raquel, que tienes tanta potestad, para hablar, para bendecir, con tu boca, para que tus palabras, sean divinas, le hable a todas las mujeres, de República Dominicana, de Puerto Rico, de Estados Unidos, hasta donde nos estén mirando, a nosotros, a través de Cachica, que sea Dios, que ponga ejemplo, de palabras en ti, y que tú te expreses, a través de buena mano, adelante, gracias, Coco, ¿sabe qué? En estos días, en nuestro tiempo de oración, del Ministerio de Oración de la Iglesia, estábamos orando precisamente por eso, porque son tiempos en que la familia está mucho más, tiene más tiempo de estar juntas, porque a veces, aunque uno salga, pero estamos todo el tiempo en la casa, y es a veces un poco tedioso, tener que salir de esa rutina, que uno estaba acostumbrado, a que solo eran algunas horas diarias, que estaba reunida la familia, sin embargo, ahora, la familia tiene muchísimo tiempo, para estar juntas, y entonces, a veces, nosotras las mujeres, perdemos un poquito la paciencia, tenemos casi que volver a reeducar, en muchas cosas, a nuestros maridos, a nuestros hijos, y a veces, quizás, perdemos un poquito la paciencia, en estos días, estábamos orando por eso, para que Dios nos dé sabiduría, y aprovechar este tiempo, de tenerlos en casa, más tiempo, la palabra tiempo, se va a repetir mucho, pero, aprovechar, que tenemos más tiempo, de estar en casa, que tenemos más tiempo, de compartir, y que esto no se vuelva, una pelea constante, mira, que tú vas a hacer esto, sino que saber, aprovechar, este tiempo de cuarentena, esto va a pasar, esto no va a ser para siempre, entonces, tenemos que aprovecharlo, ¿en qué? en compartir más, en pelear menos, en disfrutar más, la compañía de ellos, si tenemos que ayudarlo, a hacer algunas cosas, a reeducarlo, en algunas cosas, ayúdenlo, si tenemos que ponerlo, a que nos ayuden a nosotras, a hacer algo, bueno, podamos tener esa paciencia, porque si no, vamos entonces, a explotar, y esa no es, el deseo de Dios, para este tiempo, el deseo de Dios, para este tiempo, yo creo que es una, una, un reinicio, que Dios le está dando, al mundo entero, no solamente, a los de afuera, a los de adentro, a todo el mundo, nos está dando, un tiempo, de un reinicio, en todos los ámbitos, en todo, ya olvidémonos, lo que pasó, pero en este tiempo, estos meses, que vamos a estar en cuarentena, vamos a disfrutar, de la familia, que eso nos hace, mucha falta, ahorita, cuando esto pase, entonces, vamos a volver, muchas veces, a hacer las cosas, que teníamos, constantemente, que hacer, pero ahora, ahora es un tiempo, de uno, restaurar muchas cosas, ahora es un tiempo, de uno, reiniciar en muchas cosas, donde, donde nos quedamos, donde me perdí, con mis hijos, donde me perdí, con mi pareja, a donde fue que me perdí, déjame retomarlo, y reiniciar, y disfrutar este tiempo, esa es la palabra, disfrutar este tiempo, tratar de tener, de ser, como dice la palabra, una mujer sabia, para no, uno entrar en amargura, ni en pleitos, ni en nada, sino, tratar de cultivar, la sabiduría de Dios, que nosotras la tenemos, Dios nos ha dado, a nosotras, esa capacidad, de ser sabia, y de poder, pensar en muchas direcciones, los hombres, son un poquito, alineados, yo que tengo, tres en la casa, pero, nosotras Dios, nos ha dado, esa capacidad, de hacer muchas cositas, entonces, vamos a ser sabias, en este tiempo, vamos a tratar, de aprovechar el tiempo, con nuestros hijos, con nuestros maridos, con nuestros maridos, de esto, al final, salga algo bueno, uno pueda decir, wow, que bien, voy a volver a mi rutina, pero, aproveché, estas largas vacaciones, y les saqué, muy buen provecho, amén, pastor, Mayer, sé que tienes compromiso, y te he robado, un tiempo, muy valioso, pero, no quiero que te vayas, sin preguntarte, lo siguiente, ¿tú entiendes, que estos días, que faltan, servirán, para que mucha gente, aprenda, a conocer, el amor de Dios, y mucha gente, que no han tenido, la facultad, de creer, en el creador, vayan a sus pies, ¿tú entiendes, que este tiempo, ha servido, para servir, y para ser mejor, ser humano? Bueno, Coco, una de las cosas, que yo entiendo, para esta temporada, que Dios nos ha permitido, es que, no podemos salir, salir de este proceso, o de esta enseñanza, con la misma mentalidad, esta palabra, que Ruth, acaba de hablar, me tocó fuerte, te agarré esta palabra, Ruth, y la voy a predicar, ya casi, menos de dos días, reinicio, voy a hablar de eso, con el tema reinicio, Raquel, Raquel, perdón, porque esa palabra, reinicio, es lo que le pasa, al teléfono, cuando está cargado, cuando, no funciona, cuando, cuando, cuando se frisa mucho, hay que hacerle, reiniciarlo, para, y ese reiniciarlo, es como comenzar, de nuevo, el hombre lucha, mucho, Coco, con la palabra, pasado, una de las almas, más fuertes, que las tinieblas, usan, para desenfocar al hombre, es el error, los errores, de su pasado, las caídas antiguas, los baches, de la antigua vida, pero creo, que en este tiempo, de reinicio, donde Dios no ha, Dios no ha, una palabra, que fue muy controversial, que él decía, cuando yo decía esa palabra, la disciplina, dice, ninguna disciplina, traigoso, pero después, trae su futuro, apacible, y creo, que este es el tiempo, del hombre, reflexionar, y decirle, Dios, quiero ponerme a cuenta, contigo, la Biblia dice, si se humillare, mi pueblo, sobre el cual, mi nombre, es invocado, y se arrepintiera, de sus malos, caminos, de los cielos, perdonaré, su pecado, y sanaré su tierra, la otra palabra fuerte, que habla Coco, que la misma Biblia dice, y yo soy quien permito, las adversidades, para llevar a cabo, mi propósito, esta palabra, adversidad, es, situaciones, problemáticas, y el propósito, es que el hombre, pueda reconocer, que necesita, volver a conectarse, con el Padre, muchos, con miles, recibo, más de 100, llamadas diarias, mensajes, por Instagram, de gente, reconciliándose, con Dios, permanecer, no, muchos, que lo están haciendo, por el miedo, por el temor, pero hay otros, que si están teniendo, un encuentro genuino, Dios, yo tengo un programa, diario, que se llama, vigilando, con el, a la una de la mañana, ya tú sabes, y ahí, en un programa, vigilando, con el pastor, se conecta, en mi Instagram, el 95% de la población, es gente, no cristiana, y se conecta, en esa hora, de la madrugada, 1200, jóvenes, 900, 800, jóvenes, y lo que Dios, está haciendo, a través de esas reuniones, que ellos, se acuestan, y ponen la alarma, para levantarse, a escuchar la vigilia, y lo que Dios, está haciendo, son liberaciones, salvación, la gente, está siendo libre, está siendo tocada, yo te puedo garantizar, que no todo, te van a quedar, pero hay, que está teniendo, un encuentro, y una de las palabras, que, me escucho, me escucho, me escucho, me escucho, me escucho, me escucho, si, escucha con un poquito de dificultad, vamos a ver, como arreglamos, no, no, lo que pasa, es que Raquel, le está dando la guitarra, que nos digan, es que no le de, no le de Raquel, porque, cuando le das a la guitarra, entra la voz tuya, ok, entonces, Coco, creo que, no todos, los que, están pidiendo salvación, la mantendrán, pero hay un gran número, que era haber conocido, esta frase, casi la mayoría, de los que le pedí, me dicen, pero yo no sabía, que el evangelio era así, yo no sabía, la paz, el deleite, el gozo, y el privilegio, que se siente, servirle a Cristo, esa es gente, que va a permanecer, y esa es gente, que, como dice la palabra, que cuando el sembrador, sale a sembrar, tira la semilla, mucha cae en buena tierra, otra cae en pedregales, otra cae en espinos, pero hay una que, hay una que es la que yo dije al principio, cae en tierra buena, y da fruto al 100, al 60, y al 30, creo que estamos, sembrando la semilla, y hay tierras buenas, que están recibiendo la semilla, y van a dar frutos, gracias, gracias, gracias mi pastor, Raquel, tus manos, tus manos, y tu voz, bien a la voz, me basta, me basta tu presencia, más que cualquier tesoro, en esta tierra, más que cualquier tesoro, en esta tierra, me basta, me basta tu presencia, más que cualquier tesoro, más que cualquier tesoro, en esta tierra, más que cualquier tesoro, en esta tierra, cuando estuve sola, tú estuviste ahí, cuando estuve enferma, tú me sanaste, tú me rescataste, me libraste de caer, cuando estuve a punto de morir, tú me diste vida, tú me diste vida, vive en abundancia, vive en abundancia, tú me diste vida, 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 y a mí me basta, que estés conmigo, a mí me basta, que seas mi amigo, y a mí me basta, oh, tu presencia, y más, y más, y más, y más, más que cualquier tesoro, en esta tierra, más que cualquier tesoro, en esta tierra, Michael, gracias, gracias, Raquel, gracias, gracias a ti, yo te bendiga, un abrazo a tu esposo, a tus hijos, por ahí está mirándote, gracias, lo quiero, ay que te amo hermano, pastor, el pastor se me fue, el pastor tiene compromiso, si se me fue el pastor, gracias, los amo, que Dios lo bendiga, Raquel, mira como me ganó, es una bendición, una bendición, un abrazo, yo te quiero mucho, yo lo sé, igualmente, Dios, su familia, y su esposo, todos, yo lo amo mucho, mucha bendición, amén, amén, cuando retornemos, y hayan cargos, a vos y nosotros, vamos a tener, un conversatorio, con la artista, secular, de mayor fuerza, que tiene, toda la República Dominicana, todo eso va a estar acá, en el discurso, del programa, así que estén bien atentos, con nosotros, además, otro del género urbano, que va a hablar con nosotros, bien claro, de lo que es la vida, como la ha pasado, en el discurso, nosotros queremos hacer, esta noche de felicidad, esta noche de bendición, esta noche de amor, esta noche de reducir, esta noche de esperanza, esta noche de amor a Dios, con nuestra vida, tenemos a la vida, Juan y Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!